Si me gusta mucho el teatro pero soy muy tímida, no pasa nada, ¿no? Yo le diría, precisamente, el teatro está para esto, por si eres muy tímida. Precisamente se suele decir que el actor es el gran tímido, ¿no? Que al final los actores son los grandes tímidos que se suben al escenario para esconderse un poco. Aunque yo pienso que en el fondo nos mostramos tanto como nos escondemos. O sea, que creo que es un poco una especie de paradoja, ¿no? Pero sí, funciona súper bien para la timidez, precisamente, aprender a expresarse. Súper bien. Real. Yo era muy tímido. Todavía soy muy tímida en situación. Mira, un aquí...